Música 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 ¡Feliz! ¡Dale, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Bien, Gaby! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vení un poquito más! ¡Espéralo, espéralo! ¡Dale, por favor! ¡Ahora, a ver, a ver! ¡Aún más! ¡Aún más! ¡Aún más! ¡Gol! La mitad la tenés que llevar vos Mantén la mitad, acercáse, dale Dale, salí, salí, salí Vamos, salí, salí ¡Eh! 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 ¡Pupa! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Llega de acá, control de Guau, 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 guau ¡Vamos! Vamos al equipo, vamos al otro, ¡nada! ¡Nada, lucho, brudo! ¡Sí! Mírame, dígame, dígame. Dale, Rusón, llégala. ¡Llegala! ¡Listo, tranquilito, tranquilito, eh! Tranquilo, tranquilo. ¡Vaya, chicas! ¡No te pato ahí! ¡Uri! ¡Uri! ¡No bajen los dos! ¡No bajen los dos! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo acá! ¡Dale, dale! ¡Dale, la otra punta! ¡Bien, bien! ¡Te fuiste acá! ¡Te fuiste! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se guinó algo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Anda, andá, Franco! ¡Anda, Franco! ¡Dale, dale! ¡Franco! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ven, Franco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Soltaron que le agarre el pato! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Dale, César! ¡Dale! ¡Vamos a la derecha! ¡Una acá! ¡Una acá! ¡Dale, pato! ¡Dale, la vuelta, pato! ¡Pero! ¡No! ¡Nos pasos ahí vos! Si me piden aquí, siempre que pueda ir. ¡Sacamos a los dedos! ¡Sacamos a nosotros! ¡Dale, que sacamos a nosotros! ¡Una, cuérense! ¡Una, cuérense! ¡Una, cuérense! ¡Si sobrá, Franco! ¡Sobrá, viene! ¡Ahí fue! ¡Si sobrá, quedá, arriba! ¡Bien trabajo! ¡Dale! ¡Dale, Rosito! ¡Dale, Rosito! ¡Llega Gaby, llegá! ¡Llega Gaby! ¡Bien! ¡Bien Gaby! ¡Vamos también! ¡Bien! Muy grande, amigo. Dale, Gaby, seguí tocando. Dale, amigo, dale, amigo. ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Eh, cambio! ¡Vámonos! Espera, 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 que está haciendo cambio. Entra, entra. ¡Vamos! ¡Vamos en contagio! ¡Vamos en tensión, chicos! ¡Vamos en tensión, hermano! ¡Arco! ¡Vuera, cara! ¡Vacámonos! ¡Carame, carame! ¡Yeah! ¡ Properlas,يمel, carame! ¡Paja, cosas! ¡Uuuh! ¡ URLs! Wow ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vantos! Bien los dos. 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 los dos. son dos. bien los 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 dos.